¡Suscríbete al canal! Con la lluvia van limpiando el camino Tocan el cielo desde el sur Trenzate el pelo Canta fuerte si también lo sientes tú Somos las hijas del sol Cantamos para la luna Somos las hijas del sol Y desde el corazón Decimos que no, decimos que no, decimos que no Somos las hijas del sol Cantamos para la luna Somos las hijas del sol Y desde el corazón Hoy decimos que no No nos importa lo que diga la gente No, no nos importa porque somos más fuertes No, no nos importa lo que diga la gente No, no nos importa porque somos las hijas del sol Codieron las hijas del sol Somos la revolución Dijo que no Original Impi-yok-taki-jaja-pari-mungante-discramanta Juntamos la voz Para mostrar al mundo Que somos fuertes Siempre más resplandecientes Es hora de que se despierte Somos las hijas del sol Somos las hijas del sol Cantamos para la luna Somos las hijas del sol Y desde el corazón Hoy decimos que no Hoy decimos que no No nos importa lo que diga la gente No, no nos importa porque somos más fuertes No, no nos importa lo que diga la gente No, no nos importa porque somos las hijas del sol Las hijas del sol Se trenzan el pelo Y no les importa lo que opines tú Somos las hijas del sol Cantamos para la luna Somos las hijas del sol Y desde el corazón Corazón Somos las hijas del sol Cantamos para la luna Somos las hijas del sol Y desde el corazón Hoy decimos que no No nos importa lo que diga la gente No, no nos importa porque somos más fuertes No, no nos importa lo que diga la gente No, no nos importa porque somos las hijas del sol No nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos más fuertes No nos importa lo que diga la gente No, no nos importa porque somos las hijas del sol Gracias por ver el video.